Bueno, vamos a hacer el balance este y bueno, va a ser un balance en el que están ahí, están los visteos los datos, están aquí, y vamos a hacer luego, calcular evidentemente el capital y los de fondo de maniobra y los datos, ¿no? Bueno, va a ser un balance muy parecido al que va a caer en el examen, entonces cualquier duda, te gustáis, a lo mejor en el examen que hay alguna cuenta más, por lo tanto ya os dije que no se había impuesto ninguna provisión y las provisiones, aunque son de neto, ¿vale? Son estes cuentes rares, como por ejemplo la coordinación acumular y el estado material que va arrastrando aquí, pero, estes van fuera del neto, pero vamos, como se dicen, contablemente según su naturaleza, o sea, si lleve a más de un año en el pasivo no corriente y la provisión sigue a menos de un año en el pasivo corriente, y recordad la provisión y el dinero que se quitan los beneficios para cualquier eventualidad que haya que cubrir, ¿no? Por ejemplo, pintar la fichada, poner un ascensor, como lo pusimos aquí en el instituto este año, y cosas así, no, no lo debes son eso, son dinero que se guarda y que no se reparte entre los accionistas por si pasan cualquier cosa, ¿no? Para que la reserva y demás. Entonces, vamos a ir empezando. Bueno, yo he dictado por vosotros para... ¿Demir? Edificios, 130.000. ¿Pero he dictado por el segundo? Sí, sí, igual. Vale, vale. ¿Ciento? 130.000. Vale, Willy. Reservas, 35.000. Reservas, acordaos que hay legales, excepcionales y voluntarias, pero, como os pagamos de presionados, 35.000. Ponemos reservas. Venga. ¿Acciones? ¿Cuánto? 30.000. ¿Acciones? Bien, bien. ¿Ao financiero? 30.000. Vale. Yo como cualquier acción financiero de los que cruzan de la segunda evolución, que la empresa utiliza va como fondo de inversión, como rentabilidad, como lo que sea. ¿La patente? La patente. Acordaos que hay movilizado material y la gestión de conocimiento como la propiedad de historia como lo que hay de los partidos. ¿10.000? 10.000. ¿Otra? ¿Proveedores? Proveedores, ya, y que me venden materias primas y que, si yo tengo que pagar ya en chiste el año, luego, aquí. ¿Cuánto? 10.000. Bien, sí. ¿Existencias? Existencias, mezcalcías y demás, para aquí siempre. Además, ¿ya más existencias? ¿Cuánto? 3.000. 3.000, venga. ¿Elementos de transporte? Elementos de transporte y el físico. Acordaos, cuando gasto toda la broma que os digo que todo lo que hay físico, tangible, que si yo pego con la cabeza me manco, pues llega aquí, ¿no? Elementos de transporte, ¿cuánto? 50.000. Venga. Maquinaria. Lo mismo. 35.000. 35.000, venga. Préstamos. ¿A cuánto? A 3 años. Como yo un préstamo más de un año, viene aquí. 60.000. Venga. La propiedad industrial. Propiedad industrial, que ya como la patente. 30.000. Sí. Créditos a 10 meses. Como ya pasivo cadente porque ya menos dos años. 10 meses. ¿Cuánto? 20.000. ¿3? ¿Cuánto? 20.000. Acordaos que, por ejemplo, si no meter la plata, si os dicen créditos a 14 meses, ¿dónde estarían? A largo plazo. Porque son más de 12 meses. ¿Vale? Si os ponen un día un examen, créditos a 14 meses, a 13 meses, no llegue de pasivo corriente, ¿eh? Lleguen la corriente, créditos. Efectos a cobrar, 15.000. Efectos a cobrar, llegue algo que me debe alguien, porque a mí me dijo, ¿cuánto me dijiste? ¿Perdón? 15.000. Venga. Luego, acreedores a dos años. Acrededores ya que llevo dinero, como ya dos años, ven aquí. Y son 20.000. Venga. El banco. El banco disponible, banco y cambio disponible. ¿Cuánto? 1.000. 30. Ah, 30. Venga. Hacienda pública. Hacienda pública. 8.000. Y, siempre. Y, siempre. Y, hacienda pública creedora, porque nos cobra siempre, 8.000. Acordaos que hay una, aquella hacienda pública deudora, aquella cuando hacienda nos debe dinero a nosotros, que nos tiene que devolver el dinero, que le tenía aquí, pero ahorita, que era normal, bien aquí. 20.000. Clientes. Y hay alguien que me compra, y que me tiene que pagar, luego, bien en el realizado, 20.000. ¿Efectos a pagar? Efectos a pagar, lógicamente, efectos comerciales a pagar, 5.000. Y hay algo que tengo que pagar yo a alguien, que me vendió, pues no sé, máquinas primas, no sé. Tengo. La caja, 10.000. La caja llenó más líquido de todo, 10.000. 20.000. El resultado del año anterior, menos 20.000. Resultado. Año anterior. Yo había dicho que era una pérdida, luego son menos 20.000, y que es negativo, va a ser una pérdida. Y la multitudión. Acumulada, el inmovilizado material, ¿cuánto? 40.000. 50.000. Sí. Menos, porque acordaos que esta cuenta, que siendo aderezo, va en el activo, pues, como originariamente, llegué aquí, como esto lleva una balanza, yo no lo puedo poner aquí como positivo, ¿vale? Si no lo hice aquí, yo tengo que cambiar ahí el signo, ¿vale? Entonces, voy a ir poniendo, ¿cómo se hace esto? Pues, yo tengo que ir sumando, subgrupos, y son más patrónicos, ¿no? Este y el disponible son, 40.000, no puedo ir a la gallina, para saber lo que tengo que sumar, para no sumar, 40 más 30 más 10 una vez, porque haría una doble contabilización, es que ya, estaría mal, luego tenemos el realizable, que son 35.000, las existencias, ya no se les da, son 3.000, con lo que, el activo, corriente, son 78.000, muy bien. Entonces, yo suelo poner así, la cuadrina, en el cuadrín, que es, ¿no? Entonces, ahora vamos aquí, imunizado, inmaterial, son 40.000, el financiero, son 30.000, y el inmaterial, son 165.000, porque, acordaros que, tenemos esta cantidad, que hay que restar, ¿vale? Luego tenemos el activo, no corriente, son 235.000, y sumando, 235 más 78, salen 312, ¿no? ¿Sale eso? 313. 313, perdón, sí, 313, 313, 313, 313, 313, 313, ¿vale? 313.000, 313.000, ¿vale? Entonces, el capital, ¿cómo calculo el capital? Pues el capital, 10, el total del activo, menos todos los fuertes, que conozco, conocidas del pasivo, ¿vale? De la masa de pasivo. Entonces, son 313, menos, ah, bueno, perdón, te voy a calcular el activo, el pasivo corriente, que son 45, y el no corriente, que son 80, ¿no? A mí en el corriente, la mejor es 43.000, sí, son 43, son 43, si te puse yo, puse yo el 3.5, no lo tengo, sí, son 43, bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Eh, pues ahora, 313, menos, eh, 43, más 80, más 35, y menos, porque se lleva en negativo, menos menos, ¿vale? ¿Cuánto salió? ¿cuánto salió? 75, 75, ¿cuánto salió? 75, ¿cuánto salió? 75, ¿cuánto salió? ¿cuánto salió? y solo me queda poner el total del neto, que son? 119, 119, ¿vale? entonces vamos a ir ahora a los rasgos, ¿vale? El fanto maniobra, el que es el fanto maniobra, el activo corriente, menos el pasivo corriente, ¿cuánto salió el activo corriente? Son 78, menos 43, que sale, eh, porque yo, 35, 35, ¿no? Que llevo ahí el tercero, ¿vale? Luego, va bien, ¿qué os pasa? ¿qué hicisteis más? No, ah, como estaba diciendo, ¿cuánto salió? No lo hicisteis, vale, activo corriente, menos pasivo corriente, ¿vale? Tiene que ser el fondo mayor de interés, siempre positivo, a ver, puntualmente, pues hay un negativo, una semana, unos días, pero, tiene que ser siempre, porque si no, acordaros, que si tiene negativo, la empresa está en riesgo, de pago, ¿no? El ratio de dividencia, el activo corriente, el pasivo corriente, luego sería, 78, ¿qué entre? ¿cuánto salió? ¿Cuánto salió? 43, ¿entre? Da 1, 8. Ah, sí, el 43, es que puse yo aquí, el 35, porque me equivoqué, sí, son 45, sí, 1,8, ¿no? Sí. También salió 1,79, ¿cuánto? Sí, 1,5. Acordaros que esto, entre cuánto tenía que estar, entre 1,5 y 2, ¿vale? Está bien. Concioso. No, 1,8 está bien. Tenéis que ir más de 10. Tiene que ser menos de 1,5. Cuando llegue menos de 1,5, cuando llegue menos de 1,5, hay peligro, ¿vale? Y si pasa de 2, si pasa de 2, llevan de recursos ancianos, ¿vale? Si Y es mayor que 2, hay recursos ancianos. Si Y es menor que 5, hay peligro, perdón, 5, de 1,5, hay peligro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente, el ratio de garantía, el total del activo, partido del exigible, que Y es el pasivo exigible, y el pasivo corriente y no corriente, ¿no? Entonces, ¿sobre? El total del activo son de 7 hasta 13.000, partido de, ¿cuánto era? ¿123 o no? ¿123? Y esto sale, a mí salió de 2,5, ¿sale? Sí. 2,5. Vale, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí sí. Como tiene que estar entre 1,5 y 2, vale, aquí pasas, vale, y el último, el de ratio de calidad de la grava, que sería, el pasivo corriente, partido del, total del exigible, Y es 43. 43.000, partido de, 223.000, que sabe, ¿qué es 0,2? ¿no? 0,3. 0,3, 24.000, ¿vale? Entonces, acordaos que este ratio, lo que nos decía, era la relación que había entre la financiación a corto y a largo plazo, ¿no? O sea, si la empresa que hablaba mucho hacia largo plazo, o a corto, en este caso, daos cuenta que, el 100 doble, casi, la financiación a largo plazo, de la financiación, ¿vale? ¿Dudas? Ya os digo, así una cuenta que no haya salido, es la de provisiones, que si hay provisiones más de un año, llega aquí, y ya van a tomar el botín. Desde más, bueno, hombre, faltó poner, por ejemplo, material de oficina, o faltó poner mobiliario y deseres, o faltó poner, por ejemplo, equipos informáticos, pero tanto es aquí, ¿no? aquí faltó la propiedad de los suelos, aquí podría haber, bueno, cualquier tipo de subproductos, o algo así, aquí faltó, por ejemplo, que hubiese algún deudor, deudores, o que fuese una hacienda pública deudora, aquí no hay, son los que hay, aquí, por ejemplo, podríamos poner un préstamo a corto plazo, y nada más, bueno, sí, acreedores a corto plazo, también, y aquí, bueno, podríamos haber puesto un crédito a largo plazo, a poner la provisión aquí a largo plazo, y la provisión a corto plazo, ¿vale? Bien, pues, te pego, gracias.